Hola amigos, bienvenidos a Relatos en la Ventana. Bueno, aunque yo en principio ya no aparezco mucho por este canal, sí que os dije que en alguna ocasión especial vendría a leeros un cuento. Y bueno, hoy son dos ocasiones especiales. Primero, felicitaros la Navidad, hoy en el día de Navidad. Espero que estéis todos bien. Aunque el mundo está muy revuelto y otra vez el confinamiento y estas cosas, en fin, no nos da tregua, pero la situación es mejor. Y bueno, por aquí estamos bien y os queremos celebrar con vosotros la Navidad, queremos felicitaros. Y además es una ocasión especial porque hoy os voy a traer un autor muy, muy especial, de verdad. Se Adrián Gualdoni por fin se ha decidido a publicar un libro de relatos. Todos lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Se titula Selección Natural y reúne varios de sus mejores relatos de todos estos últimos años. El libro está dividido en cuatro partes y está publicado por Delirios del Taller. Este libro ganó un premio del Taller de Clara Obligado, que es la editora de este taller. Así que bueno, viene avalado nada menos que por un premio donde el jurado entre otras personas ha sido también Valeria Correa, Javier Morales, en fin. Creo que ya era hora de que Adrián publicara por sí mismo porque realmente él tiene varios relatos en antologías como Hijos de Marishelli, relatos de Tres Rosas Amarillas, La Carne Despierta, Enrelé también y por fin se ha decidido. Entonces, bueno, yo creo que este libro es muy bueno. No es peloteo y no es personal, pero lo veo así. El estilo de Adrián creo que es muy sólido y convincente. Tiene influencias americanas, influencias de muchos relatistas interesantes y él mismo tiene una voz, la verdad, que es muy potente. Bueno, no me voy a enrollar más. A mí me gusta mucho este libro y os voy a leer uno de mis relatos favoritos. Se titula Plagas. Bueno, me he quitado el gorrito navideño para leer, pero sigue siendo una celebración de Navidad y una celebración del libro de Adrián. Sin más, os leo Plagas. Tengo un montón de cosas dándome vueltas por la cabeza, pero de momento no puedo dejar de mirar al moscardón negro y gordo que se da golpes contra la ventana. ¿Por dónde ha entrado? ¿No deberían estar esterilizadas las habitaciones de un hospital? A Lina le cuesta un poco respirar. Está inquieta, o al menos eso me parece. Después de tantos años, aún no sé distinguir sus estados de ánimo. ¿Qué miras? Me pregunta con voz ahogada. Deben de ser las contracciones. Nada, una mosca. Sí, ya la estaba escuchando. Déjala salir. Este es el quinto parto de Alina y nunca la había visto así. Gracias a Dios, los cuatro niños han crecido fuertes y sanos. Yo no quería tener tantos, pero ella tiene razón. No debemos rechazar las bendiciones del Señor. Tras un momento de duda, abro la ventana. El moscardón sigue chocando contra el cristal. No parece darse cuenta de que ya puede salir. No quiere. No sabe. Tú guíale con la cortina. Verás cómo termina saliendo. Con la mano derecha presiono la cortina y poco a poco voy empujando al moscardón hacia la abertura hasta que finalmente encuentra la salida. Asomo la cabeza. Intento seguir la trayectoria de su vuelo hasta que ya no puedo verlo más. ¿Es normal que haya tantas moscas en una ciudad como esta? Siempre pensé que en los climas fríos no habría moscas. Tal vez las trajimos nosotros desde el pueblo. Alina tiene razón. No debemos rechazar las bendiciones que nos envía el Señor. Pero a veces pienso que bien podría el Señor bendecirnos con alguna otra cosa aparte de hijos. No me malinterpretéis. Los niños son algo hermoso. Sí, seguro que lo son. Todo el mundo sabe que lo son. Yo solo digo que Dios podría también ayudarme a tener algo más de trabajo para poder ganar más dinero. No soy malagradecido. Sé que fue una bendición reencontrarme con mi colega Hugo hace tres años y que me ofreciera ayudarle en su empresa de plagas. Ahora bien, creo que había más plagas en mi pueblo. Aquí no las hay o tal vez la gente haya aprendido a combatirlas por sí misma. Porque los bichos están o soy el único que tiene la casa llena de moscas. Pero sí, supongo que combatir plagas es un trabajo tan bueno como cualquiera y no debo quejarme aunque hayamos tenido que cruzar medio país. Recuerdo ahora algo que sucedió durante el viaje. Conducía de noche para ganar un poco de tiempo y también ahorrarnos el dinero de la pensión. En un momento dado, me vi forzado a salir de la autopista. Había un desvío por obras y tuvo que hacer una parte del trayecto por carreteras comarcales. Me vino bien para reforzar la tensión. Estaba muy cansado por todas las horas que llevaba conduciendo. Había una extraña luz verdosa en el cielo, como si el verde de las granjas se reflejara en las nubes. Puede que fuera solamente que tenía mucho sueño, no lo sé. El caso es que al girar una curva suave me pareció ver a alguien en el arcén, una figura que destellaba una luz blanca. Pensé en la vieja leyenda de la chica de la curva y lo atribuí a mi estado de cansancio. Recuerdo haber tenido ese instante de lucidez para mantenerme concentrado en la carretera. Enseguida vi otra figura, algo que parecía un perro o tal vez una liebre que corría a lo largo del arcén, como si estuviese siguiendo la trayectoria del coche. Pero eso no fue lo raro. Lo más extraño es que en ese preciso instante el perro o la liebre, o lo que fuera, abrió las alas y comenzó a volar. Voló cruzando la carretera por delante del coche y se elevó con gran velocidad. Lo seguí con la mirada todo lo que pude hasta que lo perdí de vista. Pensé en contárselo a Alina cuando despertara, pero después se me olvidó. De hecho, no lo había recordado hasta ahora. Supongo que es mejor no haberselo dicho. Me habría tomado por loco. Pero me alejo de lo importante. Alina va a dar a luz a nuestro quinto hijo y parece inquieta. Yo también lo estoy. Los hijos son una bendición, pero también son un gasto. Creo que me voy a operar, pero no le podré decir nada a Alina. Ella se opondría. Hugo lo hizo. Bueno, después de su cuarto hijo se operó. Creo que fue inmediatamente después de que naciera y no le dijo nada a su esposa. Alina no debería extrañarse si no vuelve a quedarse embarazada, ¿verdad? Es normal que una mujer de su edad no tenga más hijos. Después del parto, cuando esté dormida, puedo informarme aquí en el hospital. Ahora que vienen por ella, algo me revolotea en el estómago. Yo también estoy inquieto. Las contracciones están siendo muy dolorosas. En los partos anteriores no fue tan así. Los enfermeros la levantan para ponerla en la camilla. Del colchón vacío veo salir dos moscas grandes, no tanto como el moscardón de antes, pero grandes al fin. Creo que soy el único que las ve. Ellos parecen concentrados en lo suyo. Las sigo con la mirada hasta que salen por la ventana, aún abierta. Decido que es mejor cerrarla. Tal vez entrarán por ahí. No creo que las hayamos traído nosotros desde casa. Al girarme, Alina ya no está. Una enfermera me mira desde la puerta. La subimos a la tercera planta. Usted puede ir por los ascensores de la derecha. Bien, gracias, digo, pero no tengo muy claro qué hacer. Al final, subo a la tercera planta por los ascensores de la derecha. Aquí están los quirófanos y no se ve ninguna mosca. Supongo que esta planta sí que la esteriliza bien. Podría acercarme a las oficinas de mantenimiento y dejarles una tarjeta de la empresa. Sí, podría salirnos un buen contrato. Pero en lugar de eso, entro en una salita junto al quirófano donde está Alina. Desde ahí, detrás de un cristal, me dejan ver. Le van a hacer una cesárea, así que no puedo estar dentro como en los otros partos. Debo confesar que tampoco lo estaba deseando. En el quirófano, las cosas parecen tensas. Me asusta un poco. Tal vez sea normal. Nunca he visto una operación en vivo. Solo digo que los médicos y los enfermeros parecen estar nerviosos, aunque tal vez eso sea lo normal. Finalmente, veo salir a mi hijo. Está cubierto de sangre. No es una imagen agradable y, sin embargo, me emociona. Pero enseguida veo algo más, algo extraño. Los médicos no se dan cuenta, pero a mí me parece ver una mosca salir de Alina junto a mi hijo. Vuela hacia arriba, hacia la luz, y en un instante ya no la veo más. Entonces bajo la mirada otra vez en el momento en que cortan el cordón umbilical. Mientras una enfermera lo está limpiando, en la espalda del bebé veo dos protuberancias, las dos iguales, una junto a la otra. De pronto, esas protuberancias parecen cobrar vida. Como en una explosión silenciosa, toman la forma de dos pequeñas alas cartilaginosas. La enfermera lanza un grito agudo y suelta al bebé. El instinto me hace entrar al quirófano en dos saltos, pero el niño no ha caído al suelo. Con las pequeñas alas batiendo a toda velocidad lo veo mantenerse en el aire, parece flotar. La enfermera llora histéricamente mientras el médico mira la escena petrificado. A mí el horror se me mezcla con una sensación de orgullo. Miro volar a mi hijo y aunque no lo entienda, siento algo así como satisfacción. En un instante el bebé emprende un vuelo decidido hacia la ventana, que tiene el cristal tintado, pero deja entrar mucha luz. El primer golpe con la cabeza es tan fuerte que me sobresalta, pero el resto de los cabezazos sobre el cristal son más suaves, más tentativos. Luego de unos segundos de duda corro hacia la ventana y la abro. Mi hijo no encuentra la salida, así que le voy guiando con la mano derecha, con mucho cuidado, dulcemente. Cuando al fin consiga encontrar el hueco, vuela raudo hacia el exterior. Asomo medio cuerpo para seguir con la mirada a su vuelo ascendente. Unas gotas de lluvia me mojan la cara. Le veo sobrevolar el aparcamiento del hospital, cruzar los edificios altos del centro, seguir en dirección al río. Entrecierro los ojos, fuerzo la mirada lluviosa y sigo su rumbo, río arriba, hacia los bosques espesos, hasta que ya es un pequeño punto, hasta que se pierde de vista en el cielo plomizo de la ciudad. Bueno, pues así termina Plagas del volumen Selección Natural de nuestro Adrián Gualdoni. Espero que os haya gustado mucho. Feliz Navidad. Gracias.